Se mete por el medio, ¿no? Sí, 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 no se mete por la bomba, sino por la bomba. Al lado de fuego, ¿saben? Ah, sí, sí, eso es lo que hago yo también muchas veces. Pero que no creo que lo haga, tío, que va a ser tonto, tío. No sé, es español, te puedes esperar cualquier cosa. Ah, chavales, con cabeza, tenemos que hacer nuestra ronda follando. ¿Qué hacemos ahora o qué? La primera pa, la primera pa. Vamos a volver los locos, que seguro que el Axel que nos vio en la esa... El Axel lo salga. Vamos, 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 vamos. No, no, pa, pa, vamos, pa, vamos, pa, dame casa. Yo miro la espalda como siempre. Tuneado, tuneado adelante. Esto es tuneado otra vez, ¿eh? Entra, entra el del fondo. No, está ahí tumbado. No, tío. ¡No se muere! El fuego tío, que asco de linea tío, es que no tío Creo que tío vamos pa B poco a poco, eh? Ya, ya, 20, 20, vamos pa B Pero por el metro lo pon? Si, si, yo estoy viendo un poco la espalda primero Con cuidado que puede rushear el well por izquierda, eh? Cuidate ahí, dreamer Voy pa allá, poco a poco Cuidado a la derecha del todo tío Son cuatro tío Asomate poco a poco, te miro en tres personas Nadie, 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 no hay nadie, no hay nadie en la esquina Si vas a pasar por ahí, túmbate tú, para que no te van por la ventana No, no, no voy a pasar, no voy a pasar El tiempo se acaba No, Winter Era a ti lo que te dije, pero bueno ¿A mí? Si, que te tumbaras aquí, para que no te viera por esa raja donde estás apuntando ahora mismo Ya, que campero A ver uno por los trenes, Winter, se me ha ido la mirilla, hay uno en los trenes A tu izquierda, ah no, en el tren es ese segundo en el que puedes entrar Arriba Arriba ¿Dónde estás? El cartel ha saltado, hermano El cartel, tío ¿Qué cojones? Hostia, que campero, coja El cartel, tío ¡Ay, Dios! ¡Mira que puntaria, morrame! Cambio de banquilla Ah, chavales, va Mira, me baja dos rayas, mío Yo en esta banquilla no puedo jugar, tío Tío, pues dile a tu padre que quite la mierda, lo ordena Pero si no tengo ordenado puesto, si fue cuando me quite el plazo, que... Pero si vas a dos rayas constantes, vas a dos constantes Va, tío, con cabeza, coño Pero si, pero si... Me ha apagado dos ordenadores No hay nadie stunea en medio Alena, stuneados, tú Esta gente sabe a donde yo me voy arriba, de B, tío Me voy a cubrir y voy de otro lado, tío Hasta ha tocado uno con piña en adelante Dreamer, haz lo que hace Redale ¡Túmbate! ¡No, eh, eh, eh! ¡Joder! ¿Dónde? La puerta, la puerta esa de ahí alante, tío De ahí alante, tío Buena Era ese La bomba está colocada Se ha pilao, se ha pilao, se ha pilao El otro está arriba, eh Está uno aquí, el otro arriba Buena Está arriba, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Te va a cago, te va a cago Buena, joder Buenísima, está vale Pues el puto Panzer, se ha cargado los cuatro, ¿no? Full team Panzer Buena Prepárense para la siguiente ronda Vamos para ver ahora, tú Y ahí paga para hacer ruido, ¿vale? Esta gente sabe que vamos para ver ya... De lejos Bombas tiradas Granada turnitora Están estuneados Estuneados a la izquierda Mierda, uno en fuego Mierda, uno en fuego Uno aquí, ¿y tú? Estás tuneado, está tuneado Está aquí Venid para acá, ayudarme Te ha tirado uno, ¿eh? Muerto He saltado a panzer, no sé si respawns Buena ¡Me dio medio medio medio! ¡Me dio su base! Buena Buena tío, pedazo de ataque hermano Let's go Hay pedazo de ataque chaval Tío, el ataque de B nunca lo perdemos eh Nunca Me lo ha tocado el tío esto, cuando dos tiros lo has dado Me lo has dado un cargador Conexiones de plastilina Último mapa del primer bot 5, va chaval Yo también, porque yo le he dado un cargador tío A panzer, quédate tú en medio Drimer, intenta no morir nada Si ganamos este Intenta no morir nada No asomarte No asomarte a nadie No asomarte a nadie Tú ni vas ahí adelante, dreamer Mirad nada, no me asomto a espada tío No me puedo asomar tío Yo te quiero si pasan tío Pero mírame tú medio panzer Si no, no vale para nada La, la, la ¿La pueden estar colocando, no cholo? No, no, no Aguanta a medio, panzer Uno en fuego, uno en todo Se va para medio, se va para medio otra vez No te asomes, no te asomes tío No te asomes, si soy yo, si esta Winter para mirarte tío No te asomes Por B tío, los trenes, los trenes Va a ir para la izquierda del todo, eh Lo más seguro La bomba está aquí, eh Vale, la toma por cul... Ya está, el otro Mira la puerta a la izquierda Mira la puerta a la izquierda Va para el medio eh Joder tío, me pillan por la espalda Mira el fuego Winter Va a ir la bomba tío O la he pillado ya Espera bomba, escondete, escondete, escondete Busca una posición esa no es buena tío Claro, chau Métete nada detrás del coche, algo de eso tío No, 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 no No te metas ahí tío, no No te metes ahí Pero deja de moverte Te va a pillar por base lo más seguro tío Espérate, calla Dejadlo jugar Espérate en esa esquinita donde estabas todo bien tío No, tío Te lo he dicho Te tienes que moverte tío, te tienes que esconder O sea tío, me está rayando tío, del rato tío Pero es que te estoy diciendo que no va a ir a bomba Que no conocéis a los españoles o que Fue en la esquina tío Tienes que esconderse Cambio de bando Vamos a ver atrás lo que Sí, sí, sí Tenemos la bomba Ah, el otro uno en fuego. O sea, en medio, abajo, en vez hay uno, y otro en la pasarela a un tiro, tío. ¡No se muere! Es que esto es un arco. Bueno, el respawn sigue ahí, Panther, el respawn sigue en los trenes. Tengo uno, Panther, otro que no se muere, tú. Mira, pero mira que lagazos. Cuidado, cuidado con el respawn. Está arriba, arriba, te va Panther, enfrente tuya, enfrente, 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 arriba. ¡Arriba! ¡Coño, qué haces! No, ruido. ¿Qué cojones de conexión es esta? ¡Míralo! ¡Buena, joder! No, no, pero ¿qué cojones de conexión es esta? ¿Estáis viendo las cosas que me están viendo? Sí, sí, sí. El Negredo te ha metido una importante. Sí, tío, es más mala, tío. Último mapa, ¿qué toca? Defender, ¿no? Cambio de bando. Sí. Pues ya está, tío. Una defensa, pero... Cómo me están matando de falso, tío. Cuidado con izquierda, no te rayes, tío. Cuidado con izquierda, ahí no te somes, Dreamer, tío. Tú métete rápido en medio y yo le digo a este si le cruzan, Panther. Ten cuidado. Winter, que no se vuelen por izquierda. Pues yo intento. No, yo no he visto a nadie. Acá tan desde me. Puta madre, tío. Es que tío, yo... Es que me... Te va, te va, te va, te va, te va, te va, Panzer. Está detrás de la bomba. La bomba está en A, eh. La bomba está en A. Tienes uno ahí, eh, Panzer. A tu izquierda, no le vayas. Vete, vete, vete. Me vienen por detrás. Me vienen por detrás. Pon un fuego. Hostia, tío. La bomba está colocada. Creo que va a haber uno en fuego. Tiene mala suerte. Atentos a la siguiente. Que cojones hace un tío aquí, sinceramente. Ah, tío. Última ronda. Última ronda, chavales. Ah, defiende, tío. Por favor, déjame morir. Ten cuidado, Winter, tío. Por favor, ten cuidado, tío. El de... El de medio, tener cuidado, tío. Siempre se pone uno por en medio. No te maten en medio, Panzer. Ah, pero es que yo estoy mirando a mi parte. Yo no puedo mirar. Tuneado, uno. Tuneado, Winter. Winter, what in? Ah, tío. No lo he podido tocar. Ah, yo te digo que sí pasan. Si te ponen ahí te van a violar, Dreamer. Me matan. Joder. Es que no puedo. Si es que ya hay dos. El de la bomba es el que me ha matado. Ya hay dos. La van a plantar, tío. Joder, tío. La bomba está colocada. Hay uno en medio, chavales. Bueno. No, no. Hay uno ahí, fucky. Lo has visto. Está detrás de esa mierda. Está campeando, esperate. Lo has visto. Entrar uno. Cuidado, izquierda, Winter. Segundo. No, no. Entrar. Tío, tenés que entrar. Hay uno, un tiro. Va. Otro, otro. Detrás de la caja. Muerto. Arriba, arriba. Arriba, arriba. La mierda. P*****. Tomar por cu*****. P*****. Voy a ver lo que me pasa a la conexión. Un momento, tío. Lo que te pasa, p*****, está lloviendo. Que está lloviendo y eres Yastel igual que yo. Te va igual de la goca a mí. Un momentillo, vale. Pero es que ya no es normal o la goca me va, eh. A ver si me va. La de Panze. Con tu panze. Vaya Carril. P*****. Te lo digo en serio. No ha jugado así en tu p***** vida, eh. No te lo crees ni tú tampoco. A ver si sigues así, tío. Gracias.